Carriles de la Zona, la mera riata del azar Los caballos pa' correr y los bueyes pa' el yugo Al parrandero en teleno, no se le ha acabado el jugo Ya son más de retratos, con su cuadra atrás de él Yoquins de los adamitos, suben al cuaco a correr Los Valenzuela ya se ve, y en la cuida a don Miguel Siempre de menos a más, fueron sus enfrentamientos Los dejaba ir por delante, no más los iba viviendo Pero al llegar a doscientas, ya se les venía metiendo No sé si sea coincidencia, o es su forma de apoyarse Se para en una manita, cuando llega el estandarte Las otras tres en el viento, cual si viniera en el aire No hay caballo que sea malo, si sabes a cómo darlo Con cuadras de alto prestigio, el caballo anda topando Quietos plebés y mochomos, han podido Por carriles de la zona La mera riata de la zona